Bueno, la alimentación es algo importante y primordial, sobre todo en este momento de COVID-19, porque a raíz de toda esta situación pandémica se habla mucho de la importancia de que nuestra nutrición también esté adecuada. Para hablar de eso, conmigo se encuentra Raisa Rodríguez, ella es licenciada en nutrición y vamos a hablar acerca de la leche deslactosada también y de diferentes temas que tienen que ver con la nutrición. Muy licenciada, buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Mucho se habla de la nutrición, sin embargo, lo básico, ¿qué es tener una buena nutrición? Para empezar. Claro, en efecto, tener una buena nutrición es tener todos los grupos de alimentos dentro de la alimentación balanceada, que significa que debemos comer tanto carbohidratos, proteínas, lácteos y grasas, pero que sean buenas. Ahora bien, productos lácteos, la importancia de consumirlos y también productos lácteos deslactosados. Muchas personas hoy día son intolerantes a la lactosa, ¿qué es lo que sucede con este grupo de personas? Porque pareciera que también se han incrementado. Correcto, primero que nada, entendamos que lácteos para nosotros a nivel de nutrición son leche, yogures y quesos, porque son derivados y son extraídos propiamente de la leche, ¿verdad? Lo segundo es que la gran realidad que tenemos es que muchas personas consumen, o durante la niñez estamos muy pendientes que nuestros niños consuman los lácteos, pero se nos va olvidando en el camino. En algunas ocasiones porque comienzan a manifestar algunas molestias al consumir productos derivados de la leche. Entonces, viene allí la presencia de leches deslactosadas y los productos deslactosados, yogures y quesos, que vienen a ser una ayuda o un apoyo con todas las vitaminas, minerales y nutrientes propios de la leche, o sea, no lo pierden, pero con el beneficio de no tener la lactosa, que tiende a ser una de las enzimas que molesta al momento de digerir los lácteos. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades que dan estos lácteos y que todas las personas deberían saber también para empezar a consumirlas y consumirlo desde pequeño? Porque lo importante es que la nutrición sea buena desde niño hasta edad avanzada. Es correcto. Bueno, siempre como hemos recordado, pues la leche para los huesos, pero cuando pensemos en lácteos, recuerdo nuevamente, o les recuerdo a todos los televidentes, es leche, yogures y quesos, para fortalecer los huesos por la cantidad de calcio y el aporte de calcio que obtienen. Nos ayuda también a controlar la presión arterial. Tiene un gran aporte de vitamina C, importante para el sistema inmunológico, pues con todo este tema de COVID es importante que nuestro sistema inmune esté fortalecido. Tiene gran aporte de vitamina B, de vitamina A, ácido fólico, hierro para evitar anemias. Entonces, la leche y sus derivados son muy importantes dentro de la alimentación y adicional, pues tienen muchos beneficios para la salud. Bueno, y en los últimos años, también licenciada, hemos observado muchas personas consumiendo alimentos deslactosados. ¿Esto se debe quizás a una moda? ¿Se debe a que han detectado de cierta manera que les hace daño algún tipo de producto? ¿A qué se debe esto? Bueno, creo que hay un poquito de ambas, pero lo importante es que la leche deslactosada no pierde sus propiedades, que mencioné hace unos minutos atrás, y que adicional, pues al tener menos cantidad de azúcar, porque la lactosa es el azúcar de la leche, pues tiene un beneficio incluso para controlar el peso. Entonces, es una opción válida para consumir y muy nutritiva. Recomendaciones para la audiencia, licenciada, aquellas personas que sepan que deben de tener una buena alimentación, una buena nutrición y también estos productos importantes consumirlos en su día a día. Correcto. De dos a tres porciones de lácteos al día. Si no le gusta la leche, pues opte por yogur y queso. No deje de consumir lácteos, porque solo nos preocupamos en nuestros niños, pero toda la población debe consumir lácteos. Entonces, número uno, no los dejen de consumir. Si sienten alguna molestia, pues prueben con las opciones bajas en grasa o las deslactosadas. Y si obviamente las molestias persisten, consulten al médico. Y por último, recuerden que lo más importante de una buena nutrición es lograr el equilibrio en comer de todo, pero en las porciones y en las cantidades correctas. Gracias, licenciada, por toda esta información. A nuestros televidentes, importante las recomendaciones.